Se han jugado 10 jornadas del Ascenso MX y Lobos Guap es el superlíder con 21 puntos, resultado de 6 victorias, 3 empates y solo una derrota. En segundo lugar se ubica Mineros de Zacatecas con 19 unidades producto de 6 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. La tercera posición es ocupada por Juárez FC que ha cosechado 5 victorias, 3 empates y 2 descalabros. Necaxes cuarto acumula 17 puntos con 5 partidos ganados, 2 empates y 2 derrotas, además con un partido pendiente. En la quinta posición Alebríguez de Oaxaca acumula 4 triunfos, 4 empates y 2 derrotas para cosechar 16 unidades. El sexto peldaño es para los Leones Negros de la UDG con 4 victorias, 3 empates y 3 partidos perdidos. Los potros de hierro del Atlante son séptimos y han conseguido ganar 4 partidos, empatar 2 y han perdido 4 encuentros para sumar 14 puntos. En el octavo lugar está ubicado el Atlético San Luis y su cosecha ha sido de 4 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Ya fuera de los puestos de clasificación a la liguilla por el título, en el noveno lugar se encuentran Coraz con 2 triunfos, 6 empates y 1 sola derrota. Sin embargo, Coraz tiene un partido pendiente ante los Rayos del Necaxa. Los cañeros de Zacatepec ocupan la posición número 10 con 12 puntos producto de 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Celaya es 11 con 12 puntos, en el lugar 12 se encuentra Murciélagos FC con 11 unidades, Venados de Yucatán es 13 con 9 puntos, Cimarrones de Sonora ocupa el lugar 14 con apenas 8 puntos, Correcaminos está situado en el lugar 15 y 8 unidades. Y el fondo de la tabla es para Cafetaleros de Tapachula, que apenas ha podido conseguir 6 puntos producto de 2 victorias y 6 derrotas. La Liga de Ascenso MX no tendrá actividad este fin de semana por la fecha FIFA y reanudará sus partidos con la jornada 11 el próximo 16 de octubre. Informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Breta.